¡Suscríbete al canal! Pero no te los ponen como si fueran parte de la... de la Justice League Dark O sea, es el roster, pero no es la Justice League Dark Exactamente, es así como que, son mis cuates, son cosas de anime, mis cuates, te venimos a ayudar Y te da a entender que es algo sobrenatural Hasta el momento Algo En el momento que sale la mitad de la Justice League Dark, es algo que se salga En que Deadman le intenta decir, algo está mal y vienen por ti Exactamente Me suena a película del año pasado Algo así del estilo Pero te digo, y entonces, bueno, entre todos estos dos momentos que pasaron Sale el Dulce Club 7 Ok Que debería haber sido el número 3 O sea, de tanto que ha extendido la historia de Jones Originalmente iban a ser 4 números que después se volvieron 6, ¿no? Era, ajá Creo que eran 2, luego pasó a 4 Es una miniserie de 3 que será hecha en 5 partes Y comerás de Malibu, güey Comerás 7 Y te venderé 11 Efectivamente Pero, no, parece ser de Malibu Pues sí 12 números quedó 5 de 7, 4 de 6, 8 de 9 Así que dices, güey, la de Strike Back Bueno, Marvel también la llevó a hacer No, 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 no Pero el problema de... La cosa es que Strike Back Era... Fue cuando la compraba... Era Malibu Luego la compró Marvel Y luego se fue a Wildstorm O sea, así estuvo brincando Porque nadie quería tener un de la serie Ok Pero bueno, regresando al chisme Chisme, chisme Entonces llega Gail Simone Y le dice a... A... Itham Bansaiber Estaba un día Itham Bansaiber Bansaiber ranteando Estaba un día Itham Bansaiber Leyendo el Damm Y rascándose los palesos Pero, lo más cañón ¿Se acuerdan que hubo una época De... Antes... Después del... Revert de Green Lantern Antes del Revert de Flash No me acuerdo si fue antes o después Que Bansaiber no salía a ningún lado Que fue después de Firestorm Es que Bansaiber hace 3 números Y descansa 2 años, güey No, es que no le daban chamba Bueno, es que... A Bansaiber no le daban trabajo Es alguien que no se hace querer De entrada Definitivamente Y está más cabrón Porque todo este desmadre Empezó Por la cuestión del cómics gate Porque ahora el cómics gate Resulta Que ya no es nada más No me gusta tu arte O no haces cómics como a mí me gusta Ya es No tienes la misma visión política Que tengo yo Te vamos a banear Bueno O sea, ya se volvió político, güey O sea, pero así onda Redneck Bob Bien mal pecho Bien... Entonces en el Inter La conversación esa empezó Por parte de Gale Si con Bansaiber ¿Qué es lo último que te acuerdas? Relevante de... De Flash Reverb ¿Relevante? Sí O sea, el Flash Reverb Y el Green Lantern Reverb Son los últimos Son los únicos que... Decente... Si es él, ¿no? Sí Los dos dos es él Él hace Green Lantern Reverb Hace la primera parte Del Sinistro Course Ajá Es correcto Y luego, no me acuerdo de él Hasta Flash Hasta Flash, güey, sí Y después no había hecho nada Y después de eso Lo de Firestone Porque después de Flash Viene el año Y se hace Green Lantern Reverb O sea, estás hablando de hace siete años, güey Estás hablando que Ethan Mansaiber No tuvo chamba constante Como cuatro años Cinco... No Cinco años que duró el... No Cinco años quitando los números de... De Firestone Porque después él se quedó escribiendo Dibujando Que fue cuando cancelaron Firestone Así que no te lo señales De la moja Pero la onda Es que empiezan las discusiones Porque le empezó a decir Agresimo No, maldita Blandenga De moja De quien no sé qué Por gente como tú Y le dice Güey, este... Entonces el güey le empieza Nada que sí Qué chido De la moja De la blanenga De nena De nena De nena De nada Pues chido, ¿no? Pero Que le contestó También te quiero recordar, güey Que tú estuviste En pláticas con amigos Diciendo que lo peor Que le podía pasar al país Era que Trump Que era un payaso Que era un ridículo Blablabla Cosas que todos sabemos, ¿no? Ya que hasta el mundo Ya se ríe de él Pero bueno Le dice Y en Twitter Lo empezaste a defender Entonces dice No se vale Que a tus amigos Les digas una cosa Y a tus santos Engañas diciendo otra, güey Dice No se vale Honestamente No vi tu video completo Nada más vi 26 minutos Y ya no aguanté O sea 26 minutos, güey ¿Veis? ¿Qué fue de este espanto? No Los hacemos de 14 Pero porque son patreons, güey Pero la cosa de todo esto Es que Le empezó a tirarse Y que yo rescaté tu carrera Porque no te daban chamba Y te recuerdo Que ahorita no tienes nada que hacer Porque yo no, este La gente no le gusta Como escribes Y no Dices, güey Se te voy a explicar mi semana Mi semana Mi semana empieza declinando De 10 a 12 títulos Que me ofrecen para escribir De cualquier editorial De Marvel De DC De Dark Horse Te recuerdo que soy La editora en jefe De Boom Y de otra De otra Lionsgate O Lions O la nueva editorial Que salió Te recuerdo que yo soy La editora en jefe Sigo escribiendo Tengo tres Guiones de películas Entre ellos Está el de Verse and the Prey Que ya está en preproducción Ya lo aceptaron Otras dos están viendo Está en Lionsgate También Haciendo otros dos guiones Esa chamba A mí no me falta, güey Pero No se vale Que estés diciendo Que por culpa Te recuerdo Que Farsom Lo cancelaron, güey Porque a mí Porque yo renuncié En el número 6 O sea, cuando Estuve reescribiendo De tres a cuatro veces El guión Por mes Y así no se puede O sea, no está No está chido El punto es que Se lo puso así De que Hazle como quieras Ah, y lo que Está más cabrón Y es que le dijo Te recuerdo Que tú me hablabas Llorando a las cuatro de la mañana Cuando te negociaste Porque te sentías mal Y a las cuatro de la mañana Con todo y que tú sabías Que yo tenía que entregar Los guiones Que estábamos escribiendo Yo estaba contigo ¿Por qué? Porque eso es lo que Hacen los amigos O sea, no es lo que Estás haciendo tú O sea, honestamente No sé hasta dónde Vaya a llegar Que tanto haya durado Tu video Porque yo nada más Pude ver 26 minutos Y yo dije No, esto no vale la pena Y yo cancelé O sea, lo apagué Y me salí O sea, no tengo tiempo Para esto O sea, yo puedo escribir El título que se me dé la gana De la compañía Que se me dé la gana Y no porque yo Esté bragging rights Sino porque me los ofrecen O sea, ¿qué título quieres escribir? Te lo damos Oye, pero no se escribe No, no importa Lo quitamos Te lo damos a ti Aquí está, cabrón Y por el otro lado Ves Aitaman Cyber Que es el último Que dice Aitaman Cyber Acaba de hacer Un one shot de algo O hablar de feeling O sea Ya está de feeling No salió No salió En lo de En el aniversario de Kirby En los especiales Que en los one shots En los de Kirby Challenge En los de Kirby Challenge Creo que sí, ¿no? Creo que hizo algo ahí Pero es un one shot Sí De una serie ¿Quién se acuerda? ¿Tú te acuerdas? O sea, si es Kirby Es un homenaje a Kirby Sí, no Pero de todos modos Kirby, o sea ¿Por qué le das más de uno A Bansaiver? Bansaiver sabes que no te va a hacer más de tres Seguidos Se me hace que dice Seis Seis y le das mucho tiempo ¿Es como Jim Lee? No, es un McNiven Pero en chafa No, porque McNiven Necesitas en los eventos Y por lo menos Es constante Y le dan chamba constante El problema de Bansaiver Es que se hace un día No, mira Entre que se Es como ¿Quién es el güey que se cerró Las puertas de todos lados Que por estar ranteando Y rementando Madres, güey? Podemos empezar Desde John Byrne ¿Barn? Ya, güey Que Byrne ya está en pláticas Para... X-Men Híjole Pero no vaya a hacerle Como su action, güey Cuando regresó Su Justice League El Impaler, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No, el del 10th Star El de Justice League Era el 10th Star Circle Sí Pero fue con Claremont Es que Claremont Va a salir también En los one shots De los villanos De Marvel Él lo va a escribir Al de Magneto Allá van a hacer Su Forever Evil Y su Evil Mom Y todo eso, güey Más o menos Es que están haciendo 10 años 20 años después, güey Acuérdate que ahorita X-Men viene Una reconstrucción En la que va a empezar Uncanny Se cancela el Volt Se cancela el Blue Y Uncanny sale De manera semanal Por 10 o 12 10 o 12 números Este... ¿Quién sabe Por qué no está En la cancelación? La portada De Uncanny Sale con el Wolverine Con el traje de Byrne Está bien chido O sea, son como Que... Pero sale El Night Troller Como lo está dibujando Ytly Rai Que lo trae así Con barba Se ve en funk ¿Qué chiche del foe este? Con barba, güey Es que con barba Con barba Con barba Con barba La primera vez Que me acuerdo Haberlo visto Fue cuando empezó A retroceder Él así como A devolucionar Cuando pierde El feeling factor No, no, pero Y que traía con un palacate Es el Wolverine ¿Entonces quién? Nightcrawler, güey Ah, Nightcrawler Sí, está poca madre Muy al estilo de su papá Con el que lo sacaron después ¿Azaciel? ¿Azacel? ¿Azacel? Sí, más o menos Estaba chido, güey Sí, sí está más chido Déjame ver si lo tengo Porque lo voy a... De hecho Pero viene... Ah, aquí viene un red Entonces parece que viene Y que retoma Que retoma X-Men Pero que lo retoma Él es que Ahora sí que él Dibuja, escribe Y entinta Y háganle como quieran Híjole Está chingón Pero me da miedo El Artifact estaba Hay un... Creo que sí Ya lo había mencionado Hay un grupo Donde está Scott Ombier Y todos estos güeyes Bosnia Y todos estos güeyes No sé por qué soy en ese grupo Ni por qué me aceptan Porque aparte Te tienen que aceptar, güey Dices, ah, ok Sal y Phil Dices, güey ¿Por qué soy en este grupo? ¿No? Así puro artista Y yo, ¿qué hago aquí, güey? Y este, obviamente Vengo representantes de Seripando ¿No? Pero la onda O sea, güey ¿Qué más quieres, güey? Pero la onda de todo esto Es que Vine en sus foros En su página Empezó a... No tiene página de Facebook Ándale Sería chingón Sería chingón Que ahorita la moda Mucho es de los barbones Estarlet Richard Tiene barbón Y le... Al güey Empieza a publicar Páginas De Vine Haciendo una historia De la teoría X No, no puedo entender Entonces, al güey le dicen No, eso no es ningún proyecto Me dice Esa es una cosa personal Para ahora sí que Scratch that itch De algo que yo quería hacer Con X-Men Y que nunca lo pude publicar Porque de hecho es Eh... Como Temporalmente Vendría siendo Después de Eh... De X-Tropast Por el equipo Por la industria Y toda la madre Está muy loco Con X-Men No han regresado Porque es para ellos Eso no iba para editorial Ni para imprimirse Me queda claro Y la gente empezó de que No, es que sus lápices Están muy luz Y no sé qué Y... Ah sí, aguántense tantito Y son los lápices más tight Así de que Güey, eso ya no necesita Ni tinta Mándalo directo A impresión Mira, Barren Tiene una cualidad El problema es que No sé si se ha vuelto lento Lazy Tiene demasiado contacto Con sus fans Y pierde mucho tiempo Los odia a todos, güey Pero de todos modos Contesta a todo Eh... Y afloja mucho Sus lápices En el aspecto De una publicación mensual Pero cuando hace Una comisión Por ejemplo Ah no, puta, güey Son de las comisiones Que sí vale la pena pagar Le pone un... Farsa con un título Un número Muy buena Y son una calidad Un número Un one shot especial Para boom Hasta luego Gracias Que te haya dado Fin de semana Don Tere Está el... ¿Cómo se llama? Este paro El... Los lápices Los fondos Y dices, güey Esto no es Lazy, cabrón No Y él hace todo Mano en los suelos Pero ya Creo que también Se divorció otro Este... Y ya... Eh... Muljibill ya no le hace Platín más Muljibill Que a su esposa Ya no le hace los colores Pero se han chido los colores Entonces, la cosa es que te digo Empiezan así Y luego Ay, es que está mal hecho Tu dibujo Porque le falta espacio Para los globos Y le dice Oye, ñi, 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 ñi Ah, pues lo vuelve a agarrar Lo vuelve Sin moverle nada Al dibujo Ahí están los globos Ahí está la historia Ya A raíz de esto Es cuando tienes Un talento impresionante Bueno, está cabrón Es con Cetopaconsibuski Mira, algo están preparando Para X-Men Porque, te digo Viene la maxiserie De 10-12 Numeroso En un cani Ajá Pero sigue con el trío De escritores Y la verdad Aplicándolo a Spiderman Ajá Exactamente Un tipo brain thrust O Que dicen que está bien Cabrón Dicen, güey Porque ahí O sea, nos estábamos peleando Por ver quién escribía gente Mira, es muy difícil Si lo hacen igual de bien Que lo hicieron en Avengers Cuando se Cuando casi cierra Es X-Men Disassembled Bueno Pero es que mira No Surrender No Surrender Es el que acaba de pasar Pero es el previo Es el Pero es el de Avengers El No Surrender No, no, no Pero este es X-Men Y este es el Exactamente El Disassembled Mira, es curioso Porque ya se menciona Que Marvel empieza a meter Las manos en los proyectos De las películas Y todo esto Y lanza el Disassembled Que la verdad Es donde Bendis Lanza el estrellato Siendo sincero A Hawkeye Les puede gustar A los Avengers No, a ese lo manda A matar cada tres números, güey Pero los Avengers Los vuelve top sellers O sea, era mi grupo favorito Pero aquí dijo Vamos a meterle El factor Justice League Con todas las estrellas Vamos a meterle a Wolverine Spider-Man Para que venda Para que venda Exactamente A Lucas Cage Vamos a meter a todos Ese ya fue gusto Y aparte se dio el gusto De meter a los Avengers Que se le pegó la gana Porque hacen lo que querían Exactamente Entonces definitivamente Hay algo Hay algo Que está planeando Marvel Después de esos 10, 12 números Que seguramente Es que no me acuerdo Si son 12 o 10 Creo que eran 12 Va a ser un año Y después de ese Uncanny No sé si tengan algo planeado Entonces No, yo creo que va a haber Otro relaunch Porque es Marvel Con un nuevo título Puede ser un nuevo Uncanny X-Men O un Giant's Eyes O algo así Y yo insisto O sea, no sé Pero a Films no lo vemos En ningún lado todavía Me extraña Porque tampoco está haciendo Nada O sea, realmente No he visto el Monday Murders No Black Monday Black Monday No manches O sea, desde hace Bastante Entonces realmente Eso quiere decir Que está chambiando De otra cosa También Tanto para DC Como para Marvel Como lo he dicho No tiene eso Entonces yo sigo Con la esperanza Que después de eso Siendo eso exclusividad Bien, no Lo que él quiso decir con eso Fue exclusividad Exactamente Pero después de esto Que se destape este Y puede ser que venga Un título Como digas Tanto con Hickman O otro con Marvel Esto es muy interesante O a lo mejor hay dos Porque acuérdate que salió X-Men puede sacar 10 Wey Y más ahorita A mí lo que me llama la atención Es que Ya, ya Faiji ya dijo No, va a haber dos universos Marvel No No Entonces obviamente Ya vamos a ver aquí ¿Se le va a ser a Hick Jackman? No, no, no Pero a ver Y Jackman va a salir en Avengers Wey Y otra que no hemos comentado La serie de Scarlet Witch Para televisión Va a salir también a mí ¿Sí? Y de Loki también Y también va a salir este Wey Y ojalá que hagan El draft que tuvimos recomendado Dan y yo De Scarlet Witch De Robinson Wey Estaría muy chido Entonces digo Para el streaming Bueno, el servicio de streaming De Marvel Parece que no hay mucho Wey Pero ya sé La bronca esta De Comicsgate Que ya es político La balconeada De Daisy Moore Avan Cyber Así que a ver Eche Redneck Chillon Vótate wey No vamos a reírnos De ti como la Unusurrido de Trump Wey Estuvo bien chingón Este Está lo de Barn Que puede regresar O no puede regresar Está lo de X-Men Disassembled Está lo de 5G No hay dos Marvel Wey Está el retraso Que Dicen que No es por cuestión China O Zavaro Que movieron Cambiaron a Alita Battle Angel Para De fecha Que de hecho De onda Ahí Me entró madres Porque le movieron Su movie draft Y movieron también Dark Phoenix Dark Phoenix va para 14 de febrero No La quitaron Iba para diciembre Y la movieron Para el 14 de febrero Día del amor Y la amistad Pero después No es por cuestión China Después la sí se estrenó Sí, la sí se estrenó Puros cuentos Chicos Y lo que Fíjate Lo que hizo Marvel Para Contrarrestar el efecto Aquaman Ya, lo enfocaste En Robin Este, para Contrarrestar el efecto Aquaman Va a relanzar Deadpool 2 En los mismos días Que estrenan Aquaman Ahí temasiado movimiento Entonces Va a estar Va a estar cargado Sí Bueno, por lo menos Tendremos de qué Platicar En las zonas Sí, pero tenemos De qué, wey Si no, pues hablamos De las intimidades De Batman Muchas gracias Nos vemos en el video Gracias por ver el video.